A fin de proteger a los estudiantes en este regreso a clases, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Jefatura de Atención Ciudadana, ha dado inicio a la segunda fase del programa Sanitización de Escuelas e Inmuebles Municipales, mismo que abarca desde el lunes 22 de agosto hasta el próximo viernes 2 de septiembre, esto con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19 tras el retorno a las aulas. Dicho programa está dirigido a escuelas de nivel preescolar hasta media superior, en donde serán aplicados ales de amonio cuaternario de forma gratuita. Córdoba, juntos por el renacimiento.